Gracias por continuar con nosotros. Organismos no gubernamentales reportan desabastecimiento de medicamentos para tratar a pacientes con VIH. Detalles con Willy Narváez. Cada mes personas con VIH deben recibir fármacos antirretrovirales en las unidades hospitalarias del país, pero desde hace unos meses están escaseando. María Teresa Martínez, coordinadora de la Coalición Internacional de Mujeres Latina, explica esta problemática. Sí ha habido desabastecimiento en los tratamientos desde hace algunos meses, como el tratamiento al retronavir, y estos son medicamentos de tercera línea, prácticamente medicamentos de rescate, que son medicamentos que solo el Ministerio de Salud los puede dar. Tenemos entendido de que están en aduana, pero que próximamente estarán ya en las unidades de salud, según la última información que se nos brindó en esta semana. Esperemos que esta información sea verídica. Estos tratamientos son indispensables en los pacientes con VIH. Recordemos que el medicamento antirretroviral es el que garantiza que la persona con VIH tenga una buena calidad de vida, para que podamos tener buena salud y que también la condición de nuestra carga viral esté indetectable y que los casos de VIH no se sigan aumentando en nuestro país, porque los casos de VIH se han venido aumentando en Nicaragua y esto puede conllevar a que el VIH se incremente al no tener los medicamentos accesibles. La primera en denunciar este desabastecimiento fue Areli Cano, secretaria general de ICW en América Latina, y fue objeto de amenazas de muerte y de violencia sexual. Organismos nacionales e internacionales se solidarizaron con ella. Se desconoce el motivo del desabastecimiento en el país y se estima que más de 8 mil nicaragüenses han sido diagnosticados con VIH. Nosotros como personas con VIH no los podemos comprar en ninguna farmacia, no podemos ir a una tienda a comprarlo, ya que estos son adquiridos únicamente a través del MINSA, a través del Fondo Mundial y a través de los fondos del gobierno que son comprados con nuestros impuestos y que son financiados, como decimos, por el gobierno y por el Fondo Mundial. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10.